La manera más fácil es hacerte una linecita así ¿Cómo están? ¿Cómo van? Aquí comenzamos un nuevo vlog Hoy es jueves, pero la verdad vamos a tener varios días, el fin de semana Esta semana me la tomé como para terminar de hacer muchas cosas Incluso no fui a la oficina, sino que hice todo desde la casa para que me rindiera de verdad el tiempo Estoy yendo a desayunar por una amiga, vamos a ir, no sé si al mismo de siempre Esperen si me doy la vuelta porque no estoy metida donde es O a uno que queremos probar nuevo, les mostraré, no sé Lo que pasa es que el nuevo queda en el centro Vamos a poner los lentes, hace un sol Ir al centro es un poquito complicado por el tema del parqueadero Entonces, pasa, pasa Sí, no sé, vamos a ver Y del otro siempre vamos en realidad porque es Delhi por un lado Y por otro lado porque nos queda súper cerca de la casa de todas Habrá un carro que pita más que el mío Ustedes no se imaginan lo que este carro pita Y sigue pitando En mi agenda del día de hoy, en realidad no tengo mucho que hacer Si pueden ver, ayer me pinté el pelo y también me lo corté Vamos a hacer, no sé qué color les mostraré porque también se me está medio oxidando Para difuminar y para iluminar un poco el rostro sin hacer una marcación Y vamos a hacer una tonalización global en todo el cabello para que tenga un cubio natural Porque les voy a contar mi tema con el pelo Yo siempre he sido de mucho pelo y por eso mi pelo aguanta Pero hace como unos cuatro meses más o menos Sentí que ya el pelo se me estaba resecando demasiado Quebrando demasiado porque estaba muy muy rubia Y si estaba muy muy rubia me tocaba hacerme los visitos por lo menos cada dos o tres meses Y eso me estaba matando el pelo, pero en realidad me lo estaba matando Decidimos entre mi peluquera y yo Que en verdad Ginny es la única que yo dejo que me toque el pelo Ya me hicieron el contorno Y ahora me están poniendo creo que el tinte ¿Qué me estás poniendo? Una base Ya llevo como tres años o más con ella Y me encanta porque hicimos una transición de pelo oscuro a pelo súper rubio en varios meses Incluso creo que yo como un año más o menos En todo el pelo me pone una base Que yo nunca me había puesto base Pero es lo único que no deja que el pelo todo esté oscuro Y tener un poquito de luz al frente Entonces ya la próxima si me puedo hacer los visitos en todo el pelo Ese es mi update del pelo Miren qué divina se ve mi amiga Estamos las dos de pink No sé ni qué ni mandaba hacer O sea ni puestos de acuerdo Divina Estamos buscando un spot para tomarnos una foto Este es divino Pero es que sabes que el sol está súper fuerte Ahora que lo estoy viendo desde acá en la cámara ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Acabo de llegar a Agua de Ligón Un almacén Y miren qué divino Esto es lo que me voy a medir Este vestido de baño Este vestido me pareció súper lindo también Que es como un jumpsuit Y esta salida de baño De tiro no me quedo ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Oigan voy saliendo Me voy a ir a hacer las uñas Porque miren ya lo larga que las tengo Llevo casi como más de 20 días Con este manicure Y en realidad me duró demasiado Eso sí se me partió esta uña Pero me la pegué Y me duró Así que me la pegué con pega loca Y me duró perfecto Yo no sé por qué todavía tengo puesto los lentes Les iba a mostrar el outfit Me duró como una semana así pegada Voy a ir a un lugar nuevo Porque ¿Por qué partiste? Esta Yo siempre voy a mi mismo lugar Pero mi manicurista no puede No trabaja hoy Y en verdad ya las tengo demasiado largas El lunes sé que no voy a alcanzar Entonces pedí una cita En... Es como una cadena ¿Tienes hipo? ¿Sí? ¿Tienes hipo? No Tienes la cita Ah Es como una cadena De solamente De solamente manicure Voy a probarla A ver qué tal Voy con mis hijas Ellas se van a hacer como figuritas en las manos Que ahí tienen como gente que hace artes Y eso Entonces vuelven que ellas felices Y bueno nada Ya voy a salir a... Así se ven las uñas Miren que ya tengo bastante crecimiento En realidad Este fue el outfit que me puse Esta carterita Con... Estos zapatos Este pantalón Medio amarillo Con rosado El medio amarillo ¿Cierto? Eso es lo que te entendí No, el punto amarillo Y lo que viene ha sido Por decirlo Rosado Rosado Y morado El pechiche El pechiche El pechiche par илась Bueno, yo aquí me voy a maquillar rapidito con ustedes Porque normalmente casi siempre me maquillo por TikTok Pero hoy dije no, voy a maquillarme para YouTube Ayer terminamos yendo al mismo restaurante que fui con Irma, con mi amiga Porque de verdad me encantó Cuando a mí algo me gusta Yo no sé por qué tengo la necesidad de ir otra vez, hacerlo otra vez O sea, ya me hice mi skin care Me voy a empezar a maquillar Y ahora para concealer me voy a poner este De Shiseido Ok, hoy qué voy a hacer y qué hice Esta mañana estoy tomando un hábito súper chévere los fines de semana Pues obviamente cuando puedo y cuando me levanto antes que mis hijas Y es leerme un libro Me estoy leyendo uno súper chévere Hoy voy a ir a almorzar con toda la familia Pero antes necesito ir al mercado Porque no tengo varias cosas en la casa para las meriendas de mis hijas de esta semana Digamos para cocinarles algo en la noche tampoco tengo La verdad es que la nevera está vacía Así sea para lo de... Que me sirve así sea para tres días Y después ya hago como el mercado grande Ay, no les mostré las uñas Cómo me terminaron de quedar Miren Miren qué adivina En realidad quería algo diferente Hace rato me quería hacer esa florecita Pero no sabía si con cristales O si con pintabuña Un poquito de bronzer Este bronzer para mí es el mejor Porque no tiene como un undertone naranja Ni amarillo Sino que simplemente da la función del bronzer Y la verdad me tengo que poner Porque últimamente me he estado poniendo una crema Que es para broncearse Pero es como gradualmente Porque en realidad este año aún más Voy a coger menos sol Voy a hacer el cat eyeliner La manera más fácil es hacerte una linecita así Y después así Y esto que queda aquí Lo rellenas Así Y queda así Me voy a Encrespar Estañina Es primera vez que me voy a sacar hoy el pelo Después de habermelo lavado Después de habermelo pintado Y hoy es cuando realmente uno ve el color Porque el primer día uno no lo ve Ahora me voy a poner Coco Tour ¿Qué mi amor? ¿Ajá te fui? No, aquí estoy Vamos, estoy maquillando No, sí Ah, sí Sí, sí Tengo que comprar O sea, no voy a hacer la super compra Pero sí tengo que comprar las cosas De las niñitas De las meriendas De verdad No, no Yo no me estaba cambiando Estaba haciendo unas Primero leí Y después estaba haciendo unas cosas De la oficina En el computador Ok, me estoy poniendo este Que es Give Me Grapes Es divino Porque es súper Como clarito Pero te da El color como necesario Para un maquillaje natural Me lo voy a poner también En los labios Y por encima Me voy a poner Esta es mi cosmetiquera De la cartera De la oficina Y aquí tengo Glasses Tengo de todo En esta cosmetiquera Ah, no No, está aquí Está en mi cartera De ayer En serio No me voy a parar Me voy a poner otro Tengo aquí Guava Que en verdad Me lo pongo Todos los días Y ya no se ve mucho Porque ya no tiene casi Nada Le estoy sacando Como lo que más pueda Así quedó mi make up Ahora sí Sí voy a ir A hacer las compras O sea Yo necesito Para las meriendas Y todo eso Así que bueno Oigan Ay, me encantaría Que el pelo se me secara así Pero ahorita Se me pone como un León Se me pone así De grande Acá hacemos el intento Me terminé secando El pelo Porque me acordé Que mañana Viene una amiga De nosotras Que nos vemos Hace como Dos años Yo creo Más o menos O un año No sé si estoy Exagerando La verdad Pero nos vemos Hace rato Y mañana Le vamos a hacer Como una reunión En la casa De una amiga Entonces sabía Que igual Me lo iba a tener Que terminar secando Entonces dije Bueno ya Aprovecho Que hoy es Domingo Hago eso Y ya mañana Estoy lista Porque mañana Porque mañana Tengo que hacer De todo En la mañana En la oficina Y prefiero Como salir rápido Y listo Ya me voy Al supermercado Mi esposo No tuvo fe en miel De verdad Pensaba Que yo no iba a ir Pero si voy a ir Porque en realidad Después esta noche Estoy corriendo Con las meriendas De mis hijas Mañana Y tampoco hay nada Como para el desayuno Solo hay como huevo Y ya Y yogur Literal No hay pan No hay queso No hay banano Que eso es como Los esenciales Yo tengo una listica Como de mis esenciales Que compro Literal Cuando no tengo nada En la nevera Y eso es lo que Voy a ir a hacer Estas son las pastas Que yo amo Pasar las pastas De espinaca A mis hijas Leche de coco Soya Listo Ya fui A hacer mercado Ya fui A almorzar Con mi familia Con todos Mis sobrinitos Mi esposa Ahora Voy a recibir Algo súper importante En lo que Venimos trabajando Por meses Y es un trabajo Súper artesanal En Colombia Que están haciendo aquí Hecho a mano Para mi marca Así que bueno Por aquí Malky no abres la puerta Mi amor Es peligroso Obviamente En los siguientes vlogs Les voy a ir contando Y les voy a mostrar Las colecciones Y todo lo que Se viene Para NR No me gusta decir No me gusta decir Como que Ay no les puedo decir Pero es que en verdad Es una sorpresa Y es algo En lo que venimos trabajando Entonces Si no sería como Doñarles la sorpresa Así que bueno Vamos a hacer eso Estoy con mis hijas Que me vinieron a acompañar Y yo quería hacer un experimento Y Mili quería hacer un experimento Pero cuando lleguemos Lo vamos a hacer Es por pensar Buenos días ¿Cómo están? Bueno ya Hoy es lunes Hoy comienza la semana Con toda Tengo que ir ahora A la oficina Imagínense Que hoy me arreglé El pelo Miren Tenía mucho tiempo Sin hacerme como Los curls Súper bien hechos O sea que Como que me dividiera El pelo Parte por parte Para que me quedaran Pero No sé Tenía ganas Porque como les conté Hoy tengo en la tarde Lo de la bienvenida De mi amiga Entonces Ya quise quedar como lista Porque quiero hacer Un maquillaje para TikTok Cuando llegue De la oficina Para Para la bienvenida Entonces nada Ya voy Me voy para allá Voy a ir a almorzar Con mi esposo Que quiere entrar A reunión Con Con mi equipo de trabajo Él a veces se mete A veces se desaparece Pero la verdad Es que Si me ha ayudado En varias cosas Obviamente Lleva muchos años Más trabajando Que yo Estoy mirando para allá Oigan Porque la vista Está demasiado divina El mar Está Wow Se lo voy a mostrar Miren Por favor Y nada Ese es el update De hoy Yo creo que aquí Ya terminamos El vlog Porque Ya hoy es lunes Me voy a tomar Dos días off De grabación Y vuelvo a grabar No sé Creería yo Que el miércoles O jueves Para el vlog De la próxima semana Espero que les haya gustado Este vlog Déjenme en comentarios Si estamos conectando Por aquí Y nada Hasta el próximo Bye Bye